Llegó un cierre de año de lujo y ensueño para el jugador colombiano James Rodríguez. El volante sumó su tercera anotación con la liga griega y poco a poco da muestra de recuperar su buen fútbol con el Olympiacus, aquel nivel que enamoró a todos los colombianos y al mundo entero, aquel rendimiento en el campo de juego que desveló y recibió todos los elogios. Aquí en el ámbito te mostramos las imágenes para que revivas el tanto del jugador colombiano que ha sido denominado como un verdadero golazo y se ha robado todos los reflectores, los focos, los elogios de la afición griega y del público en general. Pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, compartas nuestro contenido y nos sigas en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al pie del cañón con toda la información del mundo del deporte. Estamos a punto de ver la jugada, una que indica una mayor posesión para el equipo perteneciente a James Rodríguez, más de siete toques de balón para el mismo conjunto. El 10 colombiano es de destacar su acción, pues siempre está presente en la jugada, activo para dar el esférico, para recibir el pase, ubicarse en el terreno de juego e ir encontrando espacios que le permitan generar peligro y acercarse al arco rival. Pues en uno de estos toques James Rodríguez lo encontró, se ubicó de manera correcta en el terreno de juego y en un potente disparo que toma una curva impresionante, logra vencer al arquero y dar la alegría a toda la hinchada griega, además dar ese índice de ir recuperando su nivel y qué mejor manera que anotando para su equipo. Un verdadero golazo que ha impactado al público general y por supuesto a la afición colombiana, a los seguidores del futbolista.